San Pedrano molestos con la pérdida de unos 600 millones de lempiras en medicamentos vencidos en hospitales públicos. Pues la población hondureña pensamos que lo que ha faltado es falta de interés de beneficiar hacia el pueblo, porque si se compran las medicinas son para prácticamente darles uso. No sé por qué se almacenan esas medicinas y con el tiempo lo que se ha visto es que se mandan a votar porque se vencen, en vez de dárselas al pueblo que somos los que las necesitamos peor en estos tiempos que está tan precaria la vida. Hemos visto de parte del gobierno que ha habido poco interés de querer beneficiar al pueblo. Me siento indignado cuando veo como los funcionarios públicos que nosotros les pagamos con nuestras aportaciones despilfarran el dinero del pueblo. Es indignante, es intolerante prácticamente darse cuenta que esos ingratos, groseros, bastardos del hospital que lastimosamente no han identificado el hospital, tienen el cinismo de decir que se han perdido 600 millones de lempiras en medicamentos vencidos. Cuando hay un pueblo necesitado de salud, hay un pueblo necesitado de seguridad y estos groseros, incapaces, inectos funcionarios públicos tienen el cinismo de dejar vencer ese medicamento. Yo pienso, Gustavo, que ya es tiempo que los señores miembros de la Corte Suprema de Justicia apliquen la ley. Sí, realmente esa pregunta la deben de contestar los mismos funcionarios del gobierno, porque al fin y al cabo son los responsables de manejar los recursos y bienes del Estado hondureño. Desgraciadamente aquí siempre se tapan con la misma cobija. ¿A quién van a responsabilizar? Entre ellos quedan tirándose la bola, el problema nunca lo resuelven. El pueblo se sigue muriendo de hambre, de falta de medicamentos, un total abandono. Apenas lo que hacen algunos empleados y funcionarios públicos es llevar edadivas al pueblo para mantenerlo un poco conforme. Bueno, pues estamos heridos por eso, porque esa es una necesidad de la medicina para las personas enfermas y nosotros los pobres necesitamos. Mire, yo soy una señora alquilando en esta casa vieja que ya me va a caer, no tengo donde vivir, es otra cosa. ¿Cuántos años sigues? 86, nací en 1929 en el barrio de Guamilito aquí. Aquí en San Pedro. Soy San Pedro. ¿Cuántos hijos? Solo tuve uno para la mala suerte mía, nunca pude tener, pero estoy criando un varón que me lo revelaron de cuatro añitos, pero ya no me sirve tampoco. En San Pedro Sula, Gustavo Ardón Noticias, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero. Gracias. 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 Gracias.